Estimada comunidad universitaria, este día nos sumamos como universidad a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sabedores de su historia y profundo significado en la lucha por lograr la igualdad, la equidad y la justicia en los ejes articuladores político, social, civil, cultural, sexual y familiar de la mujer. La UAS es la cuna del futuro de los zacatecanos y sin la participación, lucha, trabajo, esfuerzo de las universitarias, no sería posible su existencia, pero más aún, no sería posible su porvenir. Es por ello que conscientes de que hay retos pendientes por resolver, nos sumamos a las iniciativas a favor de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de lograr la tan ansiada y necesaria equidad e igualdad sustantiva universitaria. Quiero reiterar mi respeto, respaldo y compromiso por impulsar la Agenda de Género en la Universidad para garantizar que la estancia de miles de jóvenes en nuestra institución sea segura, justa, incluyente, libre y sustancialmente igualitaria. Asimismo, sé que una de las necesidades más prioritarias es la mejora de los protocolos para la atención a las víctimas de acoso. Compañeras universitarias, sepan que el rector es su aliado y que esta administración es de puertas abiertas a los proyectos que busquen mejorar la vida universitaria, siempre con respeto a los derechos humanos y en un plano de diálogo transversal eficiente. Reciban mis cordiales saludos, recordando que La UAS somos todas y todos. Somos arte, ciencia y desarrollo cultural.